¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy DamanuxTM y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar aquí de Taskmaster, el personaje de Marvel que debutará en el universo cinematográfico de Marvel en la película individual de Viuda Negra. Además, como villano. Pero claro, ¿quién es este personaje? ¿Qué poderes tiene? ¿Qué hace en general? Pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo, todo acerca de Taskmaster, todo lo básico. Basándome en los cómics, como es evidente, ya que de la película pues no tenemos mucha información, Taskmaster es Tony Masters, un mercenario criminal y villano de héroes como los Vengadores, Deadpool o Moon Knight. Alguien muy escurridizo y que es capaz de imitar todos los movimientos y estilos de lucha de sus oponentes, convirtiéndolo en alguien letal y duro de vencer. Utiliza una vestimenta bastante característica con su capa y máscara de calavera sumado a un escudo. Como, casi nunca se le ha visto la cara, así que para los superhéroes pues es muy complicado capturarle debido a esto. En cuanto a su biografía, se dice que nació en el Bronx, Nueva York. Nada más nacer ya poseía esta extraña habilidad para copiar movimientos de otras personas, como con un programa de vaqueros a los que imitaba o adquiriendo habilidades para deportes como baloncesto a partir de ver los partidos de televisión. Su madre recibió por parte de estudios médicos que su hijo tenía lo que ellos llamaban reflejos fotográficos. Ya quisiera yo tener esto. Aunque consideran muchos que esto es un superpoder, los creadores del propio personaje, David Michelin y George Pérez, apoyan que esto no está seguro del todo. Ya adulto se alistó en S.H.I.E.L.D. siendo un agente más, pero un día encontró a un anciano científico con un disparo, el cual antes de morir pues le dio el suero experimental nazi como intento de recuperar el del supersoldado del Capitán América. Master se lo inyectó aumentando sus habilidades a pesar de que esto le provocó una pérdida parcial de memoria, olvidando a S.H.I.E.L.D., todo lo relacionado con ella o quién era su esposa y compañera de la agencia Mercedes Masters. Yendo al grano porque si no la historia se hace muy larga, tras esto pues tiempo después adoptó la identidad de Taskmaster y en vez de dedicarse a ser un justiciero y hacer el bien, cosa que se planteó, decidió convertirse en todo lo contrario por ser más beneficioso y lucrativo. Un criminal y mercenario entendiendo únicamente la ideología del dinero. Por su significativo traje era un criminal indetectable, además de que casi nunca se le ha visto la cara, siendo así más peligroso y escurridizo. Entrenó la Taskmaster's Academy o Academia de Taskmaster a personas como Dawn of the Dead, uno de los primeros, señor del crimen y gobernador de un estado mexicano con el que usó la máscara de calavera por primera vez, ahí es donde empezó, en honor a la Santa Muerte, la personificación católica de la muerte. También ha entrenado mucho más tarde sirviendo de instructor privado y mercenario a otros como John Walker, Cathrode o Crossbones. Todo iba bien, Taskmaster siendo un delincuente clandestino, pero cuando el doctor Bernal Solomon usó el Instituto Solomon para los Locos Criminalmente como su frente, utilizó recursos de la escuela de Taskmaster para crear un clon de sí mismo llamado Selve. Sí, un clon. Ante su terrible destino de donación de órganos requerido por el auténtico Solomon causante de su creación, el clon llamó a los vengadores que lucharon contra Taskmaster. A partir de ahí ha sido un villano duro capaz de incluso crear sus propios trajes idénticos al de algunos superhéroes para suplantarlos o llevar a cabo sus planes, etc. Por parte de la película de Viuda Negra se ha confirmado que nos mostrará lo que misteriosamente ocurrió en Budapest y que tanto se ha mencionado. Distintas fuentes y páginas dicen que tendrá lugar, confirmado supuestamente, entre Civil War e Infinity War y por otro lado otras afirman que será mucho antes, cuando Natasha no estaba en S.H.I.E.L.D. Vamos, lo que básicamente estaba al parecer confirmado de Nat en los años 90 y todo ese rollo de que se le estaba entrenando la KGB y tal. Yo creo que esto pues se puede tratar posiblemente de que Nat, después de Civil War, viaje a Budapest y con los encuentros de Taskmaster y otros personajes como Jelena Velova despierten fantasmas del pasado, explicándolos a modo de flashbacks intercalados con la época entre Civil War e Infinity War lo que pasó en Budapest. Sin duda, Taskmaster puede ser un villano formidable también para el futuro de Marvel. Si bien han dicho que su máscara no es como una calavera, más bien se asemeja a Iron Man, puede que sea un nuevo traje avanzado y que si ocurre lo que he comentado con los flashbacks, pues veamos un traje más clásico en la década de los 90 o lo que sea que tenga lugar en el pasado. Hablando en general de Marvel Studios, pues ahora mismo está optando después de la saga del infinito por una más de desconfianza, es decir, a ver si me entendéis, sucesos tras los cuales no sabemos en qué confiar o qué puede ocurrir en el futuro. El ejemplo clave es Spider-Man Far From Home, porque los Skrull ya se están infiltrando y si bien son buenos de momento, ¿quién dice que no haya facciones que quieran conquistar la Tierra en A Secret Invasion? También se incluye, aparte de los Skrull, a Misterio con sus ilusiones y al mismísimo Dmitry Smerdiakov, que bueno, al menos ya está en el cine, en las viñetas más conocido como Camaleón. ¿Y qué casualidad ese guiño que ni siquiera la tecnología de Tony Stark en la secuencia del bus con Peter usando las gafas del difunto Iron Man, pues que no puede ver la información o una descripción misma de Dmitry? Encriptado, bonía. ¿Casualidad o futuro villano maestro en trajes y disfraces? Recordad que Sergei Kravinov, Kraven el cazador, es una opción muy fuerte para Spider-Man 3 y este es hermanastro de Dmitry, de Camaleón. Con lo que a esto me refiero que el personaje puede ser incluido perfectamente, conectarlo con más villanos y de esta forma, pues meterlo para más historias. En conclusión, que Taskmaster puede dar muchísimo juego a las calles de Nueva York como la adaptación que hicieron de él en el videojuego Marvel's Spider-Man, del cual hay referencias en la película de Spider-Man Far From Home y aquí pues ya añado también incluso hasta Moon Knight, ¿vale? Que aunque no lo interprete nuestro dios Keanu Reeves, sí que puede ser un villano interesante. Encima con todas estas conexiones, ahora más que nunca, entre series y películas. Esto lo digo por si acaso hacen una serie de Moon Knight, que no es imposible introducir ahora un personaje de películas a las series. ¿Y vosotros qué opináis acerca de este villano? ¿Os gusta? ¿Queréis que pelee contra otro personaje? Si es así, ponedmelo pues abajo en los comentarios, todo lo que queráis. Si queréis muchísimo más contenido, pues podéis suscribiros por aquí y además activar las notificaciones, que es muy importante porque si no, no sirve de nada la suscripción, lamentablemente. Y por aquí, por otro lado, pues tenéis otro vídeo y bueno, muchos más también que tengo interesantes en el canal. Muchas gracias, un saludo y hasta el próximo vídeo.